Tengo un palo pa' lo loco y patichita pa' la loca Tengo palos en mi cuenta, convertí la piedra en rocas Suben lagartos a mi mármol, suben lagartos a mi ropa Sigo atento al movimiento, chequeando monos en la costa Tengo palo pa' lo loco y patichita pa' la loca Tengo palos en mi cuenta, convertí la piedra en rocas Suben lagartos a mi mármol, suben lagartos a mi ropa Sigo atento al movimiento, chequeando monos en la costa Fumando en el 20 y 8, vamos los guachos to' colocados Con dos rochas que conocimos, traen repa que está encintado Hay negro que rompimos, que me da saliendo tan caro Pagamos la que hacemos y la que hacemos no la gozamos, que Night con sangre de sapo, en los charcos piso la luna Un shout out para el ñato, yo ya no hago ninguna Se me salió la cadena, manche mi mano de más problema Que tengo que calmarme, calmarme, voy a la tumba Hago el ruido que quiero, ñero, me bate a la vecina Si están pensando en comprarme, bueno, pongan lo que yo pida Fuck pa' todo eso es rapero, fuck pa' todo eso trapero Mucho culo en tu video, solo pongo todo encima, encima Tengo palo pa' lo loco y patillita pa' la loca Tengo palos en mi cuenta, convertí la piedra en roca Suben lagartos a mi mármol, suben lagartos a mi roba Sigo atento al movimiento, chequeando monos en la costa Quiero palos en mi cuenta, convertí la piedra en roca Quiero palos en mi cuenta, convertí la piedra en roca Quiero palos en mi cuenta, convertí la piedra en roca Quiero palos en mi cuenta, convertí la piedra en roca Gracias.